A días del gran final de la telenovela La Usurpadora, les traemos algunos de los momentos más recordados de esta historia, escenas que podríamos afirmar marcaron esta producción que es el inicio de Fábrica de Sueños, y que llegará a su final el viernes 4 de octubre, entre los momentos que fueron impactante tenemos, 1. Cuando Paola asesina a Gonzalo por creer que él la mandó matar, fue uno de los momentos más dramáticos en esta historia, pues Gonzalo de verdad amaba a Paola y la defendía de todos, estando dispuesto a cuidarla siempre. 2. Cuando Paola descubre por qué no creció al lado de su madre, luego de tantos años acumulando un odio enfermizo por su madre y hermana, Paola se da cuenta que su madre siempre la ha amado, y que por situaciones de su nacimiento tuvo que darla en adopción buscando su bienestar. 3. Cuando Paulina cachetea a Paola por la muerte de su madre, Paulina saca las fuerzas para cachetear a Paola, al enterarse que su madre murió, y que ella no pudo estar a su lado para despedirla y apoyarla. Por lo que Paulina culpa a Paola de la muerte de su madre. 4. Cuando descubrimos que Carlos y Gemma son amantes, muchos nos imaginamos que entre Carlos y Gemma había algo escondido pero nunca pensamos en confirmar que eran amantes, por lo que esta noticia nos dejó con la boca abierta. 5. Cuando Nava salva a Paulina de ser asesinada. El sexy Nava que desde el principio se da cuenta de la usurpación, se interesa por Paulina, llegando a enamorarse de ella. Para muchos seguidores Nava sería la pareja perfecta de Paulina. Pero no solamente está enamorado de ella sino que la salva de ser asesinada, poniendo todo su empeño en cuidarla y protegerla. 6. Cuando Paola le da clases a Paulina para usurparla. Ver a la misma actriz representar dos personajes tan diferentes en su forma de caminar, de ser, de actuar, es impresionante, por lo que la escena donde Paola le da clases a Paulina de cómo comportarse, fue uno de los momentos que más nos gustó. 7. Cuando le disparan a Paulina, la expresión de Carlos y de sus hijos en el momento que le disparan a la primera dama fue una de las escenas que algunos criticaron y otros aplaudieron. 8. Cuando Paulina entra por primera vez a la casa presidencial usurpando la vida de su hermana, las emociones que irradia Paulina al entrar en la casa presidencial siendo obligada al ver a su madre en peligro fue una de las escenas que muchos seguidores recordaremos pues Paulina siente un amor incondicional por su madre, y la protegía contra todos y contra todo. 9. Estos y otros momentos fueron emblemáticos en esta historia de 25 capítulo que inició con broche de oro el proyecto Fábrica de Sueños. Para ustedes, ¿cuál es su momento favorito? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a conocer los detalles de las próximas producciones de Fábrica de Sueños, aquí en Telenovelas, Series y mucho más, hasta la próxima.